Todos los empresarios citados y los más de 30 acudieron. Era el recuento de votos, la última cita de la primera ruta del Ibérico de Tarifa Memorial Juan Luis Muñoz. Los ganadores celebraron la victoria dada por el público. Recogieron su merecido premio los restauradores de El Pozuelo, los del Pasillo y los de Lola Mora. La placa es conmemorativa y acreditativa de una victoria gastronómica no menos celebrada. El caramelo ibérico del Lola Mora ha gustado al público. También la presa Al-Ándalus del Pasillo, así como el rollito de solomillo del Pozuelo. Vamos a ver, esto es una gran ilusión para toda Tarifa, participar en esta ruta y que esta ruta que pensamos todos, que ya es fin de temporada y tal, para mí, creo que para todos ha sido un éxito. Entonces creo que esto lo que nos tiene que llevar es a mejorar cada día más y a ver si en la de Lola nos mejoramos tanto como lo de Sara, que tienen un nivel estupendo. Pero también ayer hubo sorteo entre los votantes para conseguir una cesta de Navidad en la que lo ibérico es protagonista. Los agraciados fueron Ana Belén Benítez, Rocío Toledo, Mario Villanueva y Pedro Carrizo. El lote de vinos y juegos de mesa fue para otros escogidos por el azar, como son Andrés Díaz Acosta, Enrique Peiz, Rocío Vicente y Manuel Ortiz. Y las valoraciones no han podido ser mejores. El propio alcalde, Juan Andrés Gil, dijo que esta ruta y otros eventos similares serán promocionados en Fitur 2014, a partir de un calendario con fecha previamente fijada. El esquema zonal y la calidad gastronómica también han sido resaltados por la organización. Ha sido fantástico. El nivel de las tapas en líneas reales, muy bueno. En originalidad y en ganas de agradar al público y hacerlo bien, yo creo que el balance ha sido muy perdido. A mí personalmente me ha sorprendido más que con el atún, porque en el atún se entendía y hay una cultura gastronómica por ahí ya de referencia a otros pueblos que nos decía que sí, que ya había muchas trayectorias de elaboración de etapas nueve y demás. En el ibérico, al menos no lo conocíamos tanto, ya con una situación un poco más organizada. Para eso nosotros nos vamos a unir y os daremos obviamente las ideas como queremos hacerlo, pero el esquema tiene que ser algo así como saber ya, a primero de año, cuántas rutas gastronómicas vamos a hacer, qué fechas vamos a utilizar para que todo el mundo se organice, para que no nos pase como nos ha pasado este puente, que ha habido comercios o negocios que no han entrado simplemente porque ya tenían programas de vacaciones, y debemos calizar rutas gastronómicas. Las que ya tenemos compartidas con otros municipios, sabéis que el tema de la tún va muy bien, incluso que va a haber un stack en futuro en relación a un proyecto de la ruta minoría de la tún, pero lógicamente nosotros vamos a llevar también todos los eventos gastronómicos en el resto de eventos de promoción turística que desde los eventos vamos a empezar. Pero ahí lógicamente la unión del sector y la responsabilidad de todos ustedes es fundamental para que haya una autoexigencia. Y para el concejal de turismo la unión del sector es un instrumento poderoso para la promoción y la activación económica. Nosotros de aquí a un mes y medio estamos en Fitur, antes nos tendríamos que reunir y tenemos que saber qué queremos para Tarifa y qué rutas queremos hacer en Tarifa. Entonces todo eso lo tenemos que concienciar entre los empresarios y entre las instituciones y entre las acciones de turismo. Porque sabemos que en un puente de diciembre Tarifa otra vez no ha tenido el ambiente que ha tenido ahora. La gente ha salido a la nieve, la gente ha salido afuera, la gente ha salido de compra afuera y sabemos que ahora ha sido el contrario, la gente ha venido a Tarifa. O sea que si vosotros viváis, yo desde mi delegación me siento totalmente gratisfecho porque para mí es un placer que la gente me diga que ha habido gente en Tarifa. La respuesta a este evento gastronómico no ha podido ser mejor. Ha mejorado incluso a las relevantes rutas del atún que acogió igualmente Tarifa durante la pasada primavera. Y nos quedamos ahora con estas imágenes que ilustran bien el ambiente festivo vivido recientemente en Tarifa. Era la compañía El Carromato que llegó a Tarifa con su propuesta El Encierro, de la mano del programa Dinamo de la Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa. Fue una capea particular donde los toros iban sobrados de tamaño, eran bravos y estaban revueltos. Ya en el Paseo de la Alameda se acotó el recinto y los toros se encontraron con el público infantil, el más revolucionario. El programa Dinamo dejó momentos entrañables y divertidos por las calles de Tarifa. Con este fue el también Music Club y el Cuarteto Caixur, que también hicieron su particular aportación a lo largo del Puente de Diciembre.